Los últimos días además ha generado gran repercusión, polémica, preocupación que tiene que ver con la situación de Casa de Galicia. Sí, porque la tarde del viernes 15, la mutualista Casa de Galicia la hizo un comunicado donde denunciaba que el gobierno le estaba negando el acceso a un fideicomiso estatal para acceder a un préstamo de un banco privado por 12 millones de dólares y en consecuencia tenía que entrar en concurso de acreedores. La situación provocó una respuesta de parte del Ministerio de Salud Pública, Daniel Salinas quien dijo que Casa de Galicia cuadriplicaba la media de endeudamiento en el sector lo que generó también una nueva respuesta de la mutualista que acusó al jerarca de mentir. Lejos de calmarse las aguas luego de esa vuelta de comunicaciones hubo otra respuesta del Ministerio de Salud Pública, esta vez en un comunicado en el que señaló, entre otros puntos, que la institución perdió el 20% de sus afiliados en los últimos 5 años y que el endeudamiento del que había hablado en primera instancia Salinas ascendía a 76 millones de dólares. Vamos a profundizar en la situación de Casa de Galicia y es por eso que nos acompaña aquí en Desayunos Informales el Presidente de la institución, Alberto Iglesias. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Yo les agradezco muchísimo la invitación porque todo lo que ayude a poner las cosas en su lugar favorece a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, en esa línea capaz que conviene hacer un poco de historia porque la situación crítica de Casa de Galicia no es reciente. Dentro del mutualismo somos muchos los que tenemos dificultades porque es un mecanismo bastante perverso este porque el dinero lo recauda el Estado, el Estado entiende, Fonasa, mediante que el dinero es público, como que no es de la mutualista, no pertenece a los asociados casi, como quien dice, y uno tiene que estar pidiéndole al Estado el uso de esos dineros. Ahí usted está apuntando con el Sistema Nacional Integrado de Salud directamente, ¿no? Sí, claro, pero hay una reglamentación que puso este gobierno que cualquier mutualista que exceda el 70% de asignación de Fonasa para compra de medicamentos, para el funcionamiento normal, para lo que fuese de los gastos, tiene que pedirle permiso al ministro y es el ministro con su lapicera el que habilita o no el poder utilizar arriba del 70%. Nosotros tenemos que ser medidos y estudiados en los últimos tres años porque yo estaba retirado y Galicia me pidió que me hiciese cargo justamente por la situación delicada de casa de Galicia. Mis abuelos son fundadores y como estoy en una situación donde los hijos ya los críe, pude decir que sí. Y vamos a jugar el partido. Nunca le tuvimos medio a nada y podemos mostrar credenciales de que todas las cosas que hicimos en la actividad privada y pública fueron positivas. O sea que decir que no era un egoísmo. En estos tres años lo que nosotros hicimos no se hizo en 30 años, pero lo primero que hicimos fue pedirle a Galicia y nos mandó el mejor equipo de auditores de salud, que creo que no lo hizo ninguna mutualista del país porque no lo pueden hacer porque de pronto no hay recursos, yo no lo hubiese podido pagar. Lo pedí gratis y me lo dieron. Entonces vino el mejor plantel de profesionales de la Junta, hicieron 240 recomendaciones, de las cuales llevamos más del 60% ya cumplidas. Vale decir, nosotros estamos siguiendo un plan de acción que nunca se había hecho y por eso en tres años la modernizamos tanto como que en 30 años no se había podido lograr. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué detectaron esos especialistas? Bueno, de todo. Exceso de personal de un tipo, carencia de otro, redistribución de recursos humanos. ¿Había un mal manejo de los recursos económicos? Yo diría que había problemas propios de la institución, la verdad, de un funcionamiento de chacras que es perverso. En cualquier actividad empresarial, si la lógica no responde a una estructura pensada, dentro de una lógica vertical, se complica porque cada uno tira y lleva agua para su molino y ninguna empresa puede ser exitosa si funcionan esos términos. Eso ya está corregido. Culturalmente hemos logrado un cambio muy importante. ¿Pero por qué lo logramos? Porque lo primero que hicimos fue pedirle al propio gobierno la retención de todos los dineros del FONASA todos los meses por 60 meses de los montos de los salarios de los técnicos y los no técnicos. Vale decir, más del 60% que se destina de lo que nosotros jugamos todos los meses para salario, yo no lo veo, no lo toco porque yo pedí que fuese así. Entonces, del FONASA pasa a FISA y a FISA se lo deposita directamente a los funcionarios. ¿Eso era para solucionar un problema de pago de aportes y de pago a los trabajadores que se venía dando? Cultural, cultural, cultural. Porque todo ese tema de desorden histórico llevó a que algunas situaciones fueron bastante complejas para corregir. Me encontré con salarios pagos de distintas maneras, de diferentes características, con diferentes atrasos, con adelantos, con salarios vacacionales que hacía 5 años no se pagaban. En el caso de los médicos ya pagué el 50%. Lo que quiero señalar es que pusimos la casa en orden. Digo yo que somos en este momento casi un modelo de funcionamiento. Pero estaban pidiendo un préstamo ahora, luego de ese fideicomiso. Pero hay un detalle muy importante. ¿De cuánto fue el fideicomiso en aquel momento? No, 18 meses no. Miente el ministro. Bueno, a ver cómo fue. No, no, no. Lo hablé con el presidente Tabarevás que en noviembre del 18 en Suárez, a los 30 días que yo asumo, porque también había tema de desencuentro con el gobierno, por eso me pidieron a mí que fuese el que tomase esto, porque había una relación de respeto y de conocimiento con Vázquez. ¿Y en aquel momento cómo era lo que se pedía el fideicomiso? En aquel momento lo que dijimos a Vázquez, me encuentro con algo muy desordenado, con algo y con diferencias acumuladas en el tiempo muy importantes, con acreedores muy importantes, y con adelantos de los bancos, entre ellos el Banco República, que eran vales que se renovaban cada 6 meses. Entonces, el peligro era inminente si no había una renovación. Paréntesis, ¿de dónde lo conocía Vázquez? Porque usted viene de tiendas políticas opuestas, digamos. Pero totalmente opuestas, o sea, fuera de cualquier desconfianza en esto. Lo que pasa es que en el año 89, cuando Vázquez gana la intendencia, él precisa, no bien asume, un entendimiento con Ediles, de otros partidos y otros sectores, para llevar adelante su política del boleto, la rebaja del boleto, todas las políticas que él tenía que llevar adelante. Y buscó un camino que lo encontró, y así, mentalmente, estuve yo en el camino para poder hablar con Pacheco Areco, el presidente Pacheco, y allí le dimos el apoyo de los Ediles, frente al pedido de él y al planteo de él. Reflejos que quedan de agradecimiento y reconocimiento entre personas bien, cuando el objetivo es la gente. Los Ediles Pachequitas le votaban en la Junta a Navarrete. Sí, sí, sí. ¿Separados del Partido Colorado o por el Partido Colorado? No, no, separados, pero hay un detalle muy importante que Pacheco lo expresó muy bien en la puerta de su edificio, no, escucho, en la puerta del edificio de Pacheco, en el Torremorino, 26 de marzo y la Rambla. Pacheco dijo algo muy bonito, dijo ese día, y le dio una enseñanza a la cultura uruguaya en la nueva democracia. Le dijo, nuestras diferencias ideológicas jamás pueden dejar de rehen a los ciudadanos, por lo tanto, mantengamos nuestras diferencias, pero todo lo que sea por la gente hay que hacerlo. Y ese es el objetivo. Ahora... Con ese mismo razonamiento, que para mí mantiene total vigencia, fue que tuve la conversación con Pacheco. ¿Y qué pasó después de esa conversación con Pacheco? Pacheco dijo que sí. Pero Pacheco dijo que sí en el momento. Levantó el teléfono, hizo una llamada a una jerarquía de gobierno, entendió hacia donde yo quería ir, Sistema Nacional Integrado de Salud, de verdad, y yo así con la dos manos me dijo, Alberto, incondicional. Y pasó algo muy hermoso. 19 de febrero, Google, del año 19, Presidencia de la República. Hay una foto fantástica con un Pache, sonriente totalmente, porque se firmó el primer acuerdo entre dos instituciones dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y todavía dijo Pache, algo premonitore, pobre, Pacheco dijo 15 años peleando para que se entendiese que este era el camino. Alberto hace dos meses que llegó, lo entendió y lo está aplicando. Capaz que es el único acuerdo que me llevo de acá y de mi presidencia. Lamentablemente fue así. El único acuerdo que se hizo fue el acuerdo entre Grenca, la Española y Casa de Galicia en cuanto a comprarnos y vendernos servicios mutuamente. Acuerdo que todavía funciona el día de hoy. Que lo firmamos por cinco años y que está vigente y está funcionando. Ahí está, esa apuntaba a mi pregunta. Ese acuerdo que se celebró en el momento que usted señala, que compromete parte de los recursos genuinos que va teniendo Casa de Galicia... No, no, no compromete nada. Ese acuerdo le da ingresos a Casa de Galicia. No, 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 no. Hasta donde tengo entendido, en realidad, pero es lo que usted acaba de decir. Usted me está diciendo... ¿Usted está hablando de cuál? ¿Del acuerdo privado que le da beneficio a Casa de Galicia o usted me está hablando del fideicomiso que pedimos para poner la Casa de Galicia? El fideicomiso que pedimos fue para poner la Casa en orden. De los 20 y pico millones de dólares que se nos dio, fueron 2 millones para compra de equipamiento. Todo lo demás eran deudas. Ahí está. Que eran exigibles en corto plazo. Las pusimos a 20 años. Entonces, esas obligaciones a 20 años usted ni se da cuenta, no las siente. Es una cuotita por mes, ¿me entiende? Sí. O sea que lo que pusimos es la Casa en orden. Garantizamos los salarios de los técnicos y de los técnicos por 5 años. Y además, hicimos un plan de inversiones que es el que estamos llevando adelante a sugerencia de la Junta de Galicia y los técnicos de la Junta de Galicia. Ese plan que estamos llevando es todo con esfuerzo propio. Desde que está este gobierno, lo único que tenemos son problemas. El ministro, ni uno solo de los trámites que tenemos hechos en el ministerio los ha respondido. Ni uno solo prefirió liquidar, intervenir y liquidar una institución que se llama COMET. Que tenía muchísimos problemas, ¿no? Con muchísimos problemas que nosotros nos ofrecimos administrarla porque nos debía 3 millones de dólares en defensa legítima de nuestro interés y se prefirió intervenir y liquidarla en vez de darnos a nosotros la posibilidad de administrarla, sacarla y además cobrarnos los 3 millones. Él dijo que tiene un problema personal con ustedes, Salinas. Es que lo tiene que explicar. Tiene un trato de diferencia. Él tiene que explicar eso. Nosotros hicimos el mejor centro de diálisis del país. Lo dicen los técnicos del ministerio, no lo digo yo. Hicimos el mejor centro de endoscopía, el mejor banco de sangre. Hemos hecho... El banco de sangre, el Ministerio de Cerepública, el área, lo declaró banco modelo de sangre. Una placa que puso Salud Pública. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros hagamos todas esas cosas? ¿Por qué el ministro tendría un problema con ustedes? Pero es que no lo sé, mi amigo. Si usted lo sabe, le agradezco si me lo dice, porque no tuvo agenda. Pero usted es que está diciendo que tiene un problema personal con ustedes. ¿En qué se va a desaparecer eso? Porque va a todas las mutualistas, va a cortar cintas de una puerta, de una lamparita, y no viene a la Casa de Galicia, a lo mejor el centro del país a inaugurarlo. Ahora, Salud Pública sacó un comunicado que dice que en la última década recibieron 46 millones de dólares, que aún así deben 76 millones de dólares, y que en los últimos 5 años perdieron el 20% de los afiliados. No perdimos el 20%, perdimos el 10%, y en los últimos 3 meses venimos recuperando. Vale decir, las políticas que esta Junta Directiva va a estar llevando adelante muestran los números, su total éxito. ¿Tan creciendo? Mejoramos la pérdida de patrimonio en un 50%. Todo lo que venimos haciendo es ejemplar, justamente porque se arranca de un punto tan complejo, tan difícil, tan imposible, que lo he hecho en estos 3 años es increíble. Pero están necesitando un nuevo préstamo ahora de 12 millones de dólares, ¿no? Sí, pero el 50% es para inversiones. O sea, es para terminar la remodelación que estoy haciendo, es para mejorar el tema energético, es para poner paneles sonales, es para cambiar cosas que son trascendentes y que producen ahorros que son fundamentales para el éxito de Casa de Estado. Pero usted sugiere que puede haber un problema personal de Salinas con la institución o del Ministerio con la institución. Pero si yo... Déjame terminar la pregunta. Pero no tiene que ver esto a propósito de lo que ha dicho el Ministerio, de que se cuadriplica la relación de endeudamiento del sector en Casa de Galicia y que tiene compromidos los fondos para el año que viene. El tema no es cuánto se debe ni qué porcentaje se debe, sino si usted puede pagarlo o no puede pagarlo. ¿Está bien? Porque si no, la vida sería tomo matemática, aquello matalo, aquello matalo, pero no es así. Entonces, si yo estoy mostrando que se puede pagar, si yo estoy mostrando que vamos creciendo, si tenemos ya un convenio con ACE de hace tres meses funcionando, que está representando más de 200 mil dólares de ingresos por mes. Si estoy atendiendo tres personas por día en la puerta de emergencia de ACE de la zona oeste por las emergencias que se le produce, si tenemos 20 camas ocupadas permanentemente en apoyo a ACE, porque si no, esas 20 camas le están solucionando temas que si no, no podrían solucionar. Lo que quiero decir es, nosotros estamos caminando con éxito y lo mostramos. Entonces, no hay ninguna, tan es así que la banca privada me dice que sí. Escuche, ¿usted conoce algún banco privado que regale plata? O que sean tan tontos. No, 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 no. Pero no son tontos. ¿Qué van a ser tontos? Entonces, cosas muy fundamentales. Primero, creen en el proyecto y creen en las personas que están administrando el proyecto. Si no, no la acompañaría. También pueden pensar que en última instancia no se va a dejar quebrar la institución y que se vaya a tener a su proxilio. Mire, pueden pensar todo lo que sea, pero todos a favor de Casarilla que lo que piensan. Si no, no ponen la plata. Entonces, si la banca que tiene los mejores técnicos para medir riesgos están de acuerdo en apoyar a Casarilla y si la plata no se la estamos pidiendo a los bancos repúblicas, no se la estamos pidiendo a la FARC república, no se la estamos pidiendo a donde piden todos los demás que dicen que tienen mejor nivel de endeudamiento que yo, pero a los bancos no les dan. O sea, tienen que ir a lo público. Entonces, ya demuestran por todos lados que nosotros tenemos que ser apoyados. Entonces, ¿cómo nos va a frenar el ministro y no nos va a firmar los saldos que tenemos de FONASA porque dice que tenemos FONASA muy endeudada? ¿Pero cómo lo tenemos muy endeudada para pagar los salarios por cinco años? Porque está acordado. Pero, precisamente, una de las cosas que decía el ministro era que tenía casi el 100% de los fondos comprometidos en Casarilla para el año que viene. ¿Cómo se paga? Tenemos el 90% el año que viene. Pero como yo pago todos los salarios, o sea... 91 según el comunicador. El 91. El pico que me queda, el 9%. Lo uso para pagar el PS. O sea, lo que yo le pido... ¿Y el préstamo cómo se paga? El préstamo es dos años de gracia. Bien. Y entonces, cuando termina la gracia, yo tengo disponibilidad de 3 millones de dólares por mes. Entonces, ¿por qué me está? ¿Por qué me está? En el momento justamente de estos meses que ya lo tengo solucionado porque el propio banco lo entendió y me da 24 meses de gracia, ¿por qué me van a frenar esto? ¿Qué pasa si no sale el préstamo este? Y va a haber problema, ¿no? Y el primer grave problema que hay es que el ministro no me está dejando pagar el BPS. Y si no me deja pagar el BPS, cae el certificado. Si cae el certificado, no me ingresa la plata de FONASA. Si no ingresa la plata de FONASA, esa plata que es nuestra, que nos corresponde, y que tiene que ir a los salarios, no iría. Por lo tanto, pregúntele a la FUSC lo que va a hacer. Si no cobra. ¿No es verdad? O sea, es un disparate lo que está haciendo el ministro. El ministro, por alguna rara razón, declara el informe de los veedores. Veedores que contrata, selecciona al Estado, el ministerio. Lo contrata al Estado, le paga al Estado y hay dos informes que hicieron porque el Estado le pidió a esos veedores externos, personas muy calificadas, ¿no? Uno de ellos tuvo muchos cargos en la salud de primer nivel, hasta fue ministro. Bueno, esas personas hacen un informe que es objetivo y técnicamente dice que Casa de Alicia todo lo que está proponiendo está perfecto y es una salida real. Todavía dice, no, no hay que demorarse por la situación financiera de Casa de Alicia porque puede agravarse o perjudicarse o variar los montos. ¿Quién es uno de esos veedores que decía que fue ministro? Es el contador Jorge Pereira y es el doctor Luis Fraschini que fue presidente de ASI y fue ministro de la salud. Y declaran esos informes confidenciales y secretos. Yo tengo que hacer una pelea para obtener eso en nuestra empresa. Dos veces fui con Escribano a exigir, me presenté por la ley de información pública y cuando logro que me los entreguen después de un mes de pelea pero muy fea, muy desagradable, tengo las actas que dicen lo que hablamos porque los Escribano me acompañaron. Cuando me los terminan de dar dicen pero son confidenciales y secretos, usted no los puede hacer públicos. Eso es lo que le iba a decir, a mí me dicen que usted los tiene. Pero le estoy diciendo que me dicen que son confidenciales y secretos. Entonces yo reclamo porque conozco el contenido y veo que el contenido es excelente para la Casa de Galicia porque dice la verdad y dice la viabilidad y por qué tiene que ser secreto. Yo autorizo, en todo caso si es secreto tendría que ser porque yo lo pido que sea secreto. Porque me puede hacer daño como me está haciendo el ministro. El ministro pone en duda mi credibilidad. El crédito que tiene Casa Galicia en buena medida también es por el crédito que genero yo por una vida y una conducta a nivel empresarial. Entonces ahora me llaman los proveedores y me dicen Alberto me quedo tranquilo te puedo seguir fiando me vas a pagar. Mire el daño que está haciendo el ministro con sus expresiones alegres sobre la realidad de Casa Galicia. ¿Por qué no hablen los informes? ¿Por qué no muestran los informes y dicen quédense tranquilos los socios y los asociados de Casa Galicia y los proveedores de Casa Galicia y los laboratorios que le venden a Casa Galicia que Casa Galicia está fantásticamente bien orientada y va a salir. ¿Por qué no? ¿No está quemando los puentes? ¿Quién? Usted. No, 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 espere, los puentes los quemó el ministro. El martes... El ministro no lo trató de canalla, ¿no? Usted dijo que estaba teniendo una equivocada de ceja. Pero, ¿cómo? Pero le tengo que decir la verdad porque él sale públicamente en una conferencia de prensa el martes a hablar de Casa Galicia y dice miente descaradamente. Dice así. Pero, ¿cómo? Este gobierno o algo parecido en los últimos 18 meses le dio 20 millones de dólares a Casa Galicia y ahora pide 12 más. Dice, él tuvo que presentar a concurso la semana pasada porque es una demostración de su incapacidad para administrar y gerenciar a Casa Galicia. No, pará, mi hijo. Pará, hermano. O sea, primero, no me diste nada, no viniste nunca, no me contestás ninguna nota, no me dejaste administrar conmigo y prefiriste cerrar la... Me haces todo eso y todavía vos decís que el problema es gerencial. No, yo no te voy a permitir que además me insultes. ¿Cómo puede Iglesias afectar esto a los afiliados que usted acaba de mencionar? No, no, los afiliados tienen que estar tranquilos, el personal técnico y no técnico está alineado incondicionalmente, sería una barbaridad que yo no reciba la plata para pagar los sueldos y los salarios cuando comience el mes, eso le prenderían fuego los propios funcionarios al ministro y al gobierno si le genera esa situación y no cobra. ¿Eso puede pasar? Y no sé, eso es el que preguntaron el ministro, él está jugando con fuego, ahora yo qué tengo que hacer. ¿Usted no compartió con la FUS estos dictámenes de los veedores? No, me dijeron que yo no los puedo hacer públicos y no se los puede hacer a nadie y yo cumplo rigurosamente la ley y respeto la autoridad porque creo en el Estado de Derecho, creo en la República y por eso fui a la justicia porque es un poder independiente y el poder ejecutivo a través del ministro que le miente al presidente, que le miente a la ciudadanía, que le miente a todo el mundo está poniendo en jaque y generando una situación muy delicada y por eso ahora en un rato empiezo con el legislativo. Ahora a las 10 de la mañana ya comienzo con los diputados de la Comisión de Salud, mañana es tarde con los senadores de la Comisión de Salud. ¿Lo van a recibir en las comisiones? Sí, claro, claro, y acá viene otro capítulo. que ya será y correrá por cuenta por supuesto del poder político, el cual no me es ajeno, la verdad, porque son colegas la mayoría, muchos de ellos. Algunos son jovencitos, no los conozco, pero los veteranos fuimos compañeros. O sea que nos conocemos bien, vale decir, saben que soy un hombre de palabra, un hombre de bien y un hombre de trabajo. Cuando empiecen a mostrar papel y empiecen a ver papel y vean los comportamientos, las explicaciones las tengo que dar yo, las tiene que dar el que las debe dar a través de sus hechos que es el ministro. ¿Y con el gobierno tiene algún otro contacto pendiente o previsto? Ya que con el ministro no se van a reunir. Si han interesado, no, el ministro... Usted le pide reuniones y dice que no se la hace. Está en todas las entrevistas pedidas por la junta directiva, por mail, y ni siquiera tuvo la diferencia de contestarla, porque podría haber dicho no, ni tampoco eso, o sea, es muy triste. Con el ministro no puedo hablar de diciembre del año pasado, con eso está todo dicho. Y en diciembre del año pasado tuvimos una comparación personal porque le tuve que pedir al general Manini que le pidiese que me recibiese. Es muy triste, ¿no? ¿Ustedes ahí se conocían de Andes? Nunca más lo había visto en mi vida. Usted había escuchado que había un doctor Salinas que apareció de ministro. Bueno, pero yo no estoy de salud. No, pero quiero decir, nadie lo conocía a Salinas, yo por lo menos no, y mis amigos tampoco, pero bueno, es ministro. Alguien decidió que fuese ministro. También que ya Cargol que decidió que fuese ministro de la situación que está generando el señor ministro. Pero el presidente de la República sigue siendo bueno. No, fue Cabildo el que subió el nombre de Salinas. Claro, por acuerdo con el presidente. Bueno, pero fue Cabildo. ¿Y usted habló ¿Manini fue el que tiró el nombre sobre la mesa? ¿Usted habló con Manini? Pero le estoy diciendo que en diciembre del año pasado tuve que pedirle a Manini que me recibiese, pero fue personal, no fue institucional, ¿usted me entiende? ¿Y ahí lo recibió o no? Claro, y tuvimos una conversación para ajustar algunos detalles y yo jamás hago público una conversación privada entre dos personas. Pero él asumió compromisos que no honró. ¿Usted? ¿Manini o Salinas? Salinas. ¿Usted sigue en el Partido Colorado o Iglesias? ¿Eh? ¿Usted sigue siendo en el Partido Colorado? Yo soy un libre pensador que platico en democracia con el voto y me retiré y en la última elección no fui en ninguna lista por primera vez y después de 25 años ininterrumpido de integrar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado porque ya había aceptado el desafío de hacer esta tarea y yo no podía llevarle a Casa Galicia, no tenía ningún derecho de llevarle la política al tema de la salud y a la obra que tenía que hacer que me tenía que entender con todo porque cuando vi el lío pues no soy bobo y estudié. O sea, no es que tomé esta responsabilidad engañado, sabían lo que me iba a meter y dije por primera vez desde el retorno de la democracia que no integraba ninguna lista, que no iba a ningún acto y cumplí, no hice absolutamente nada para poder hacer esta obra y hacerla exitosa hasta ahora porque se la merecen mis abuelos que son fundadores y 104 años de historia que tenemos. Iglesia, perdón, antes de, porque tenemos que ir cerrando ya, ¿qué pasa con la Junasa acá? Porque también usted ha señalado que acá hay un tema con la Junasa. Tengo una noticia que puede estar vinculado a esto y de la FUS también. Tengo una noticia excelente. Después de varias semanas o algunos meses la Junasa acaba de ser citada para este próximo miércoles, para pasado mañana y aspiro, imagino, quiero suponer que el presidente actual de la Junasa, que también sería bueno saber por qué le sacaron al otro. Pero bueno. Usted también... No, 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 no es al pasar porque lo tiró en el país el otro día. Usted dijo que estaba vinculado al tema de la Casa Galicia. Bueno, es capaz que sí. Pero que lo dio al Poder Ejecutivo. Yo no le quiero echar más. No, bueno, pero si va a sembrar la suspicación no puede decir con qué elemento lo tiró arriba a la vez. No, pero yo no estaba en la evaluación cuando se tomó la decisión de sacarlo. Ah, pero por algo ¿qué tiene que ver con Casa Galicia? No sé, capaz que sí. Capaz que tuvo algo que ver con Comet. No sé. Cómo liquidó Comet. González Machado está vinculado a una de esas dos... Y él tomó la decisión y hizo que el ministro y el presidente firmasen un decreto. Dos decretos. Pero ahora parecería ser que el próximo miércoles capaz que el nuevo presidente le entrega a los miembros de la Junaza los informes de Casales. Podría llegar a suceder eso. Y a partir entonces del miércoles tendremos la dicha para nosotros la felicidad que tomarán Estado Público y cuando la ciudadanía vea, cuando el sistema político vea, cuando el propio presidente vea los informes de gente fuera de cualquier sospecha por su trayectoria que hicieron sobre Casales y bueno, capaz que tienen que salir corriendo a firmar lo que una institución privada y a su riesgo nos está ofreciendo que es lo que Casa Galicia precisa. Esto va a ser el miércoles. El miércoles. Muy bien. Bueno, veremos. Alberto Iglesias, presidente de Casa Galicia, muchísimas gracias por estas explicaciones. A ustedes, a ustedes. Yo le agradezco por la compañía. Muy agradecido a ustedes. Bueno, un placer. Un placer. Bueno, amigos, hacemos la...